¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una clase más de química. Hoy veremos el tema de nomenclatura inorgánica, donde vamos a aprender a formar los compuestos químicos, formular la fórmula y nombrarlos a la vez. Bien, vamos con el video. Bien, vamos a comenzar chicos entonces con la formulación del óxido níquénico. Como pueden observar en la opción níquénico, su mismo nombre dice níquel, está formado por el elemento químico metálico níquel. Y tú sabes que el níquel pertenece al grupo o tiene en este caso el estado de ansiación, más 2 y más 3, ¿verdad? Entonces que si dice níquénico, quiere decir que está usando, acuérdate, ico. Quiere decir que el menor debe ser oso y el mayor debe ser ico. Por lo cual, en este caso, como su nombre es níquénico, debe estar usando el estado de oxidación más 3. Entonces yo diría lo siguiente, níquel más 3, sí, níquel más 3, más oxígeno gaseoso, ¿qué me produce? Entonces, esto me producirá un níquel 2 de oxígeno 3, ¿bien? Este compuesto sería el óxido níquénico, la fórmula química. Bien, vamos al siguiente, al siguiente nombre, al siguiente compuesto. El óxido cúplico. El óxido cúplico, como pueden observar, cúplico viene del elemento cobre, cuyo símbolo sería C-U. Igual, sus estados de oxidación serían más 1 y más 2. Como tiene dos estados de oxidación, quiere decir que el menor debe terminar en oso y el mayor debe terminar en níquénico. Siempre en la redímica. Por lo cual, el nombre es cúplico, termina en níquénico, eso me quiere decir que está usando el estado de oxidación más 2. Por lo cual, yo diría lo siguiente, cobre más 2. Como es óxido cúplico, tengo que oxidarlo con oxígeno. Le agrego oxígeno gaseoso y este me produce cobre 2 con oxígeno 2. Acuérdate, este oxígeno se va al costado del cobre y este 2 de acá, reemplaza el 2 de acá. Y como es 2 y 2, puedo simplificar mitad, mitad y me saldría C-U-O. Y esto sería el óxido cúplico. Bien. En el siguiente problema, podemos observar acá, nosotros, al óxido potásico. El óxido potásico consta del potasio, cuyo estado de oxidación es más 1. Y como solo posee un solo estado de oxidación, su terminación debe ser en níquo. Justamente, aquí dice potásico. Por lo cual, yo diría potasio más 1. Como dice que es un óxido de potasio, pues le agrego oxígeno. Y esto me resultaría, acuérdate, el 2 se va al costado del potasio y el 1 reemplaza el 2. Me quedaría potasio 2, oxígeno 1. El 1 y no se coloca porque se sobre en 10. Y me quedaría de esta forma el compuesto. Para el siguiente, el siguiente nombre. Óxido de litio. El óxido de litio, al igual que el primero, podemos decir nosotros que está formado por el elemento químico, litio. Y el litio, al solo tener un solo estado de oxidación, más 1, sería lo mismo que el anterior. Litio, más 1, le agregamos oxígeno, así o son. Y esto que me resulta, me resulta, litio 2, oxígeno 1. Obteniendo así al óxido de litio. Que sería la fórmula de este nombre, de este compuesto. Para el siguiente. En el siguiente podemos observar el nombre de óxido de magnesio. El óxido de magnesio, como puedes observar ahí, está compuesto, pues, por magnesio, justamente. Entonces decimos acá que el magnesio tiene solamente una carga llamada más 2. ¿Qué es más 2? Este más 2 va a ser su única carga, así que vamos a colocarlo como un cation y le vamos a agregar el oxígeno vacioso. Entonces me saldría, acuérdate, magnesio 2, oxígeno 2. Y simplifico, vital, vital. O sea, quedándome magnesio O, nada más. O sea, MGO. Sería el óxido de magnesio. Así de sencillo. Espero que se haya entendido. Ahora, veremos acá arriba, para nombrar al siguiente compuesto. Tenemos entonces nosotros, el óxido... Tenemos ahí un compuesto, ¿sí? Que tiene cobre y tiene oxígeno. Entonces tenemos que nombrarlo. ¿Cómo haríamos acá? Lo que tenemos que hacer en este tipo de problemas... A ver, lo que tenemos que hacer acá es prácticamente saber qué compuesto estoy formando. ¿Con qué elemento químico estoy trabajando? Estoy trabajando con el cobre. El cobre yo sé que tiene cargas más 1 y más 2. También sé que dependiendo de su carga que utilice, puedes usar ahí. O puedes saber tú si es oso o si es Ico. ¿Verdad? Entonces, según su nomenclatura clásica, ¿no? La nomenclatura clásica, la nomenclatura normal, ¿sí? La simple. Podríamos decir nosotros que... Tenemos que hallar el estado de oxigación acá para poder determinar qué nombre colocarle. Para eso, tienes que saber el estado de oxigación del oxígeno. Tú sabes que el estado de oxigación del oxígeno es menos 2. Entonces, ¿cuánto tiene que hacer el cobre para que salga 0 todo? Vamos a poner x. Sería 2 por x, 2 por x, me daría 2 por x, menos 2. Y eso me tiene que dar siempre 0. Yo diría 2x es igual a 2, mitad, mitad, x es igual a más 1. Entonces, estoy usando este valor. Por lo cual, su nombre terminará en oso. Entonces, su nombre en la nomenclatura clásica, su nombre en la nomenclatura clásica de este compuesto, debe ser, debe ser óxido, óxido cuproso, porque es cobre cuproso. Y ya está, nada más. O sea, sería la respuesta a la pregunta número 1. Bien, vamos a la pregunta número 2. En la pregunta número 2, podemos observar nosotros que dice P, B o 2. Tú debes saber que el P, B es el plomo. Y que el plomo trabaja con los siguientes estados de oxigación. Más 2, más 2, y más 4. Al igual que el anterior, si hay dos estados de oxigación, el menor termina en oso, y el mayor termina activo en la terminación en Ico. Por lo cual, yo tengo que determinar, ¿no? Tengo que determinar en este compuesto, y en los siguientes menos 2, ¿cuánto sería del plomo? Yo diría lo siguiente. Para el plomo sería X, menos 2 por 2, 2 por 2, 4 igual a 0. O sea, X debe ser más 4. Por lo cual, estoy trabajando con la mayor estado de oxigación, cuyo nombre termina en Ico. Por lo tanto, su nomenclatura clásica, ¿cuál debe ser? Su nomenclatura clásica de este compuesto debe ser óxido plúmbico. Óxido plúmbico. Y ya está. Nada más. Esa sería la respuesta a la pregunta 2. Vamos a ver el tercer ejemplo. En el tercer ejemplo, observamos el siguiente elemento químico. Como puedes observar acá, estamos trabajando con el óxido, pero ¿de qué? El hierro. Entonces, tú sabes que el hierro tiene 2 estados de oxigación. Más 2 y más 3. ¿Verdad? Entonces, tenemos que saber nosotros cuál de estos acá voy a usar. Para eso es que sale el estado de oxigación del oxígeno, que siempre va a ser menos 2. En este caso, para los óxidos. Entonces, ¿cuánto será el hierro? Le ponemos X. Sería X menos 2 igual a 0. Por lo cual, X debe ser más 2. Si estás usando más 2, cada oxigación, estás usando el menor. Acuérdate que el menor siempre se le coloca oso y el mayor siempre se le coloca pico. ¿Verdad? Por lo tal, sabemos que aquí se está usando el menor estado de oxigación, el más 2. Ya que nos salió más 2. Ahora, entonces, lo siguiente. La nomenclatura clásica sería la siguiente. Óxido, como es hierro, y el dominanoso, ferrozo. Óxido, ferrozo. Y eso sería la respuesta. Listo. Para el siguiente ejemplo, tengo el siguiente elemento químico llamado el estaño. El estaño trabaja con valencia más 2 y más 4. ¿Cuál de las dos estoy usando? Para eso, yo tengo que saber que el oxígeno vale menos 2. Por lo tal, si acá yo le pongo X al estaño, X menos 2 me daría 0. X me daría igual a más 2. Estoy trabajando con el menos 2. Tú sabes que el menor siempre es oso y el mayor siempre es pico. Por lo cual, estoy trabajando con los dos. Entonces, sería oso. Al hacer la nomenclatura clásica, ¿cuál sería su nombre correcto? Sería un óxido. O oxígeno, óxido. Óxido, como es estaño, óxido de estañoso. Y estañoso. Y ya está. Y esa sería la respuesta. Nada más. Bien, con esto concluimos entonces los ejercicios. Espero que te haya gustado, que hayas entendido. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Chau. Chau. Gracias.